En el laboratorio de robótica, ubicado en la sede de la Primavera, estudiantes de Ingeniería de Sistemas presentaron a sus docentes y compañeros de estudio el resultado final de los dispositivos realizados en las asignaturas, circuitos lógicos y electrónica general. Ya ellos vienen de un prototipo que se presentó el semestre pasado y este semestre se está implementando el modelo Canvas, tanto para los de circuitos como para los de electrónica, en el que ellos ya están viendo su modelo de negocio. Están pasando más allá del prototipo que estaban presentando, que tenían planteado y están presentando su modelo de negocio para salir con esos proyectos al mercado. A partir del modelo de negocio Canvas, los estudiantes realizaron su dispositivo de carácter innovador y tecnológico, atendiendo a problemáticas puntuales como las dificultades visuales, la atención en establecimientos y la detección de accidentes de tránsito. Ellos están detectando una necesidad, están trabajando con el medio de transporte, están trabajando con personas discapacitadas, en este caso específicamente con invidentes y están trabajando con recreación. Con recreación, entonces son unos aspectos claves que se están desenvolviendo, por lo tanto encontraron esa necesidad y plantearon su solución. El dispositivo se llama ScanTrack, es un dispositivo que mediante la inclinación de sus módulos permite detectar si hay un camión volcado o no. El dispositivo se va a implementar en los camiones de transporte de crudo, esto con la finalidad de evitar o de responder rápidamente a cualquier eventualidad que represente un riesgo ambiental con el crudo derramado. Contamos con unas bocinas y un dispositivo especial que es un DFP player, que lo que hace es eso, desde el Arduino, bueno, primero que todo contamos con un sensor que va a reconocer el objeto que está enfrente, ese sensor lo va a enviar una señal al Arduino, que fue una herramienta clave en el proyecto, este Arduino va a enviar una señal gracias al DFP player, va a enviar una señal de audio y eso es lo que nos va a producir dicha reproducción. Es una máquina expendedora de bebidas automáticas, la cual pretende mejorar el servicio de atención al cliente en aquellos establecimientos que deseen, que prestan un servicio de restaurante bar o bar, automatizando parcialmente el proceso de servir bebidas. La máquina cuenta con una aplicación móvil, funciona remotamente a través de ella, que se conecta por módulo Bluetooth, esta aplicación permite hacer toda la gestión de la bebida, indicar la cantidad del vaso en el que se va a servir, la cantidad de la bebida que se quiere consumir y seleccionar la bebida que se quiere consumir. Es así como a partir de este modelo de negocios, los futuros ingenieros de sistemas emprenden para generar nuevos productos y servicios ajustados a las necesidades del entorno.